Paseo Silencio es un acorde sin notas Una guitarra de alma rota Que nunca logra afirmar Silencio es un par Un amor desierto Una lágrima en el vento Un amor que no vendrá Silencio que sopla No te quiero Aunque olvido aún lo siento Es pedir por no llorar Y en lugar De decirte que te quiero Que sin ti yo ya no puedo Que mi vida se me produce A las caricias de tus dedos Me comporto como un tonto Y aún sabiendo que te pierdo Y te alejas de mi vida Y solo te miro en silencio Silencio que todo no lo cuenta Seriedos que se alejan Y nunca se contestan Silencio que no nunca mentir Te esperas el repaciente Y hasta el mar de esto cerrar Silencio es un ensayo vacío Es un par que se hace frío Es morir en soledad Silencio es mi respuesta Cuando te oigo Que ya conociste a otro Que te tengo que olvidar Y en lugar De decirte que te quiero Que sin ti yo ya no puedo Que mi vida se reduce Y las caricias de tus dedos Me comporto como un tonto Y aún sabiendo que te pierdo Y te alejas de mi vida Y solo Y en lugar De decirte que te quiero Que sin ti yo ya no puedo Que mi vida se reduce Y las caricias de tus dedos Me comporto como un tonto Y aún sabiendo que te pierdo Y te alejas de mi vida Y solo Y en lugar De decirte que te quiero Que sin ti yo ya no puedo Que mi vida se reduce Y las caricias de tus dedos Me comporto como un tonto Y aún sabiendo que te pierdo Y te alejas de mi vida Y solo Te miro en silencio